Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero si no te bajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita, esta noche Yo te quiero pa' mi Tú eres bonita esta noche Yo te quiero pa' mi Point and stuff for me I got what you want for me Straight up and I'm straight talking on your ass like cake I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm going through tonight I keep it real, you know I can never lie though Baby, I got a lot of bitches on the yacht Baby, they be on top bottle, sippin' Moscato Pretty bitches deep and low, they love my bravado Yeah, I can never ever go lie to you, baby If I need you know that I'ma comply to you, baby You're the big money thing, I'ma ride for you, baby I'ma ride for you, baby Stop, 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 let me love you right right down Stop, 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 let me love you right right down Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mi And now I'm going to go